6. He de confesar algo. De pequeño, cuando tenía 3 o 4 años, puede que fuera un monstruo. Eres un pequeño monster. Me dijeron algunas de mis días, una vez que alcanzada la edad a lo adulta, cuando ya se podía rememorar mis terribles travesuras infantiles con irónico humor. Pero la verdad es que yo no recuerdo haber sido un monstruo. Simplemente me gustaba ir a mi aire. Los niños pequeños se creen dioses, algunos niños al menos, y se los dan por contentos cuando el resto del mundo comparte su forma de ver las cosas. Pero yo ya no era un niño pequeño. Tenía 7 años. Hasta entonces no había conocido el miedo, pero últimamente me había vuelto muy asustadizo. No me asustaba el accidente del gusano en el pie. No se lo conté a nadie. Al día siguiente, sin embargo, me pregunté si eso de tener gusanos en el pie era algo que le pasaba a todo el mundo, o si por el contrario, yo era el único al que le había sucedido, en aquel lugar situado en los límites de la granja Hemstock, donde el cielo era de color naranja. Al despertar, me quité la tirita del pie y sentí un gran alivio al comprobar que el agujero había empezado a cerrarse. Había un puntito rosa, donde antes estaba el agujero, como un coágulo de sangre, pero nada más. Bajé a la cocina para desayunar. Mi madre parecía muy contenta. Buenas noticias, cariño. He encontrado trabajo. Necesitan a alguien para graduar la vista en la óptica Dick Sons. Y quieren que empiece esta misma tarde. Voy a trabajar allí cuatro días a la semana. A mí no me importaba. Podía apañármelas bien solo. Y tengo otra buena noticia. Va a venir una persona a cuidaros mientras yo esté trabajando. Se llama Úrsula. Se instalará en tu antigua habitación, al final de la escalera. Va a ser una especie de gobernanta. Se asegurará de que comáis todo, como es debido, y limpiará la casa. La señora Wallery no anda bien de la cadera y me ha dicho que no podrá venir hasta dentro de unas semanas. Me quedaré mucho más tranquila sabiendo que hay alguien aquí cuando papá y yo estamos trabajando. No tienes dinero para pagarle, dije. Dijiste que no tenías dinero. Por eso mismo he aceptado el trabajo en la óptica, replicó. Úrsula cuidará de vosotros a cambio de alojamiento y comida. Se ha tenido que trasladar aquí temporalmente. Va a estar unos meses. Me llamó por teléfono esta mañana. Sus referencias son impecables. Confié en que fuera una mujer agradable. La gobernanta que habíamos tenido seis meses antes, Gertruda, no lo era, ni mucho menos. Disfrutaba gastándonos bromas pesadas a mi hermana y a mí. Nos hacía la cama al revés, por ejemplo, algo que resultaba muy frustrante. Habíamos acabado de manifestar. Habíamos acabado manifestándonos en el jardín con pancartas que decía Odiamos a Gertruda y no nos gusta como guisa Gertruda. Y metiéndole ranitas en la cama. Y al final se ha vuelto a Suecia. Cogí un libro y salí al jardín. Era un cálido día de primavera y hacía sol. Subí por la escalera de cuerda hasta la rama más baja de la enorme haya. Me senté y me puse a leer. Cuando leía, nada me daba miedo. Estaba muy lejos en el antiguo Egipto, descubriendo quién era Hazor y leyendo cómo había acechado Egipto bajo la forma de una leona. Había matado tanta gente que las arenas de Egipto se tiñeron de rojo y para derrotarla tuvieron que darle de beber una mezcla de cerveza, miel y somníferos que tiñeron de rojo para que pareciera sangre. Y Hazor lo bebió y se quedó dormida. Después de aquello, Ra, el padre de los dioses, la transformó en la diosa del amor, de modo que las heridas que había infligido a la gente ya sólo serían heridas del corazón. Me pregunté por qué habrían hecho eso los dioses. ¿Por qué no la habían matado sin más cuando se presentó la ocasión? Me encantaban los mitos. No eran historias para adultos, ni tampoco para niños. Era mucho mejor que eso. Simplemente eran. Las historias para adultos no tenían ningún sentido y tardaban mucho en arrancar. Me hacían pensar que los adultos guardaban muchos secretos. Secretos mazónicos y míticos. ¿Por qué a los adultos no les gustaba leer las historias que hablaban de Narnia, de las islas secretas, contrabandistas y peligrosos duendes? Me estaba entrando hambre. Bajé del árbol y fui hacia la parte de atrás de la casa. Pasé por la lavandería que olía a jabón y a moho. Por la carbonera, por el retrete del patio, que estaba lleno de arañas colgantes y tenía la puerta pintada de verde hierba. Entré por la puerta de atrás, atravesé el recibidor y entré en la cocina. Allí encontré a mi madre con una mujer a la que no había visto nunca. Cuando la vi, me dolió el corazón. Lo digo en sentido literal, no metafórico. Sentí una punzada en el pecho, un dolor fugaz que enseguida cesó. Mi hermana estaba sentada a la mesa de la cocina, comiéndose unos cereales. La mujer era muy guapa. Su cabello tenía color de la miel y era más o menos corto. Tenía los ojos muy grandes y de color azul grisáceo. Y llevaba los labios pintados de rosa pálido. Era alta incluso para ser una adulta. Cielo, esta es Úrsula Mocton, dijo mi madre. Yo me limito a mirarla en silencio. Mi madre me dio un codazo. Hola, saludé. Es tímido, dijo Úrsula. Estoy segura de que en cuanto coja un poco de confianza, seremos buenos amigos. Úrsula alargó la mano y acarició el cabello castaño claro de mi hermana. Esta sonrió mostrando sus mellas. Me caes muy bien, dijo mi hermana. Y a continuación, dirigiéndose a mí y a mi madre, añadió. De mayor quiero ser Úrsula Mocton. Mi madre y Úrsula se echaron a reír. Eres un encanto, dijo Úrsula. Y luego se volvió hacia mí. ¿Y tú y yo qué? ¿Somos amigos también? Yo me limito a mirarla, tan alta y tan rubia, con su falda rosa y gris, y sentí miedo. Era solo un corte de la falda, supongo. Estaba hecho adrede. Pero cuando la miré, imaginé su falda donde anda el viento, aunque en la cocina no soplaba el viento, flameando como la vela mayor de un barco, en medio de un océano solitario, bajo un cielo naranja. No recuerdo qué fue lo que respondí. Ni siquiera recuerdo si llegué, pero salí de aquella cocina, aunque seguía teniendo hambre, sin coger ni siquiera una manzana. Me fui con mi libro al jardín de atrás, bajo la terraza, junto al paterre que había bajo la ventana de la salida donde veíamos la tele. Y me puse a leer, olvidándome del hambre, en un Egipto poblado por dioses con cabezas de animales que se mataban unos a otros, para después resucitarse. Mi hermana salió al jardín. Me cae muy bien, dijo. Es mi amiga. ¿Quieres ver lo que me has regalado? Mi hermana sacó un pequeño monedero gris, como el que llevaba mi madre en el bolso, con un cierre metal con forma de mariposa. Parecía de cuero. Me preguntó si sería piel de ratón. Abrió el monedero, metió los dedos dentro, y sacó una moneda grande y plateada. Media corona. Mira, exclamó. Mira lo que me ha dado. Yo también quería media corona. No quería lo que podía comprar con media corona. Trucos de magias, y artículos de bromas, y libros, y tantas cosas. Pero no quería un monedero con media corona dentro. Pues a mí no me gusta nada, le dije a mi hermana. Eso solo lo dices, porque yo la he visto primero, dijo ella. Úrsula es mi amiga. Yo no quería que Úrsula fuera amiga de nadie. Quería ir a ver a Leti de Hemstock para avisarla. Pero, ¿qué le iba a decir que la nueva gobernante niñera, vestida de rosa y gris, que me miraba de forma extraña? Deseé no haberle soltado la mano a Leti. Úrsula estaba allí por mi culpa. Úrsula estaba allí por mi culpa. A través de un adulto para ayudarle a ver mejor, mientras yo me quedaba allí, a mercer de Úrsula. Salió al jardín, con una bandeja de sándwiches. He estado hablando con vuestra madre, dijo sonriendo con dulzura, y mientras yo esté aquí, tendréis que limitar vuestras excursiones. Podéis ir a cualquier parte de la casa, o el jardín, o incluso si queréis, os puedo acompañar a casa de algún amigo, pero no podéis salir de la parcela y deambular por ahí. —Entendido, dijo mi hermana. Yo no dije nada. Mi hermana se comió un sándwich de mantequilla de cacahuete. Yo estaba muerto de hambre. Me pregunté si sería peligroso comerse uno de esos sándwiches. No estaba seguro. Tenía miedo de que, al comerme uno, la tripa se me llenara de gusanos que se retorcerían dentro de mí y colonizarían todo mi cuerpo, y al final atravesarían mi piel. Volví a entrar en la casa. Abrí la puerta de la cocina. Úrsula no estaba allí. Me llené de fruta los bolsillos, manzanas, naranjas y unas peras marrones y duras. Cogí tres plátanos y los escondí debajo de mi jersey, y salí corriendo hacia mi laboratorio. Mi laboratorio, así era como lo llamaba, era un cobertizo pintado de verde que estaba en el extremo más alejado de la casa, pegado a la pared del viejo y enorme garaje. Al lado había una higuera, aunque nunca habíamos probado esos higos porque no llegaban a madurar. Solo habíamos visto sus inmensas hojas y los frutos verdes. Decía que el cobertizo era mi laboratorio porque allí era donde guardaba mi juego de química. Un juego de química, el consabido regalo de cumpleaños que mi padre había desterrado de la casa después de un experimento que hice en un tubo de ensayo. Había mezclado a voleo varias cosas, y las había calentado hasta que empezaron a desbordarse y se volvieron negras, despidiendo un pestazo amoníaco que luego no había manera de eliminar. Mi padre me había dicho que no le importaba que hiciera experimentos, aunque ninguno de los dos sabíamos qué clase de experimento era ese, pero daba igual. A mi madre también le habían regalado juegos de química de pequeña, y ¿ves qué bien le ha venido? Pero prefería que los hiciera fuera del alcance de su nariz. Me comí un plátano y una pera, y luego escondí el resto de la fruta bajo la mesa de madera. Los adultos siguen caminos, los niños exploran. A los adultos les gusta recorrer siempre el mismo camino, cientos de veces o miles, puede que nunca se les ocurra salirse de su ruta, arrastrarse bajo los rododendros, encontrar huecos en las vallas. Yo era un niño, lo que significaba, que conocía mil y una maneras de salir a la carretera sin pasar siquiera el sendero que llevaba hasta la puerta. Decidí que saldría gatas del laboratorio, pegado al muro, hasta llegar a las azaleas y a los laureles que bordeaban el jardín. Y después, y desde los laureles, ya solo tenía que bajar por un terraplén y saltar la oxidada valla que nos separaba de la carretera. Nadie me veía, eché a correr, luego seguí gateando y llegué hasta los laureles. Bajé por el terraplén, abriéndome camino entre las zarzas y las ortigas que no estaban ahí la última vez que pasé. Úrsula me esperaba al final de la cuesta, justo delante de la oxidada valla. Era imposible que hubiera llegado hasta allí sin que yo la viera, pero ahí estaba. Se cruzó de brazos y me miró, y una ráfaga de viento agitó su falda rosa y gris. Creo haberte dicho que no podías salir de la parcela. Y no he salido, dije con una chulería totalmente impostada. Esto es la parcela, solo estoy explorando. Te estás escabullendo, dijo Úrsula. Me quedé callado. Creo que deberías ir de tu habitación, así sabré dónde estás. Es la hora de la siesta. Era demasiado mayor para echarme la siesta, pero sabía que era demasiado pequeño para discutir. En cualquier caso, era demasiado pequeño para ganar la discusión. Vale, dije. Nada de vale, debes decir sí, señorita Moknof, Mokton. Oh, señora, di sí, señora. Úrsula me miró con los ojos de color azul grisáceo que me recordaron aquellos dos agujeros en la lona y que en ese momento no me parecían bonitos en absoluto. Sí, señora, dije odiándome por ello. Subimos la cuesta juntos. Tus padres ya no se pueden permitir algo como esto, dijo Úrsula, y no se pueden permitir lo que cuesta mantenerlo. No tardarán en darse cuenta de que la única manera de resolver sus problemas financieros es vender a una inmobiliaria la casa y la parcela. Después todo esto, y esto incluía las zarzas y la maleza que había más allá del jardín. Serán una docena de casas idénticas con jardín. Si tienes suerte, acabarás viviendo en una de ellas, y si no, tendrás que conformarte con envidiar a la gente que viva en ellas. ¿Te gustaría eso? A mí me encantaba aquella casa y el jardín. Me encantaba ese aspecto, un poco destartalado que tenía, y todos aquellos rincones y recovecos. Amaba ese lugar como si formara parte de mí, y quizás, en cierto modo, fuera así. —¿Quién eres? —le pregunté. —Úrsula Bokton. Soy la gobernanta. —¿Quién eres de verdad? ¿Por qué le estás dando dinero a la gente? —Todo el mundo quiere dinero, dijo, como si fuera algo obvio. —Les hace feliz. También podría hacerte feliz a ti si quisieras. Habíamos salido junto al montón de hierba cortada, detrás del círculo de hierba que nosotros denominábamos el círculo de las hadas. A veces, cuando llovía, se llenaba de setas venenosas de color amarillo chillón. —Vamos —dijo—, vete a tu habitación. Eché a correr, atravesé corriendo lo más deprisa que pude el círculo de las hadas. El prado. Pasé a toda velocidad por delante de los rosales, la carbonera, y entré en la casa. Úrsula me estaba esperando en el umbral de la puerta de atrás, pero era imposible que me hubiera adelantado. Su peinado estaba impecable y parecía que se acababa de retocar los labios. —He estado dentro de ti —dijo—, así que te voy a dar un consejo. Si vas por ahí contando todo esto, nadie te va a creer. Y como he estado dentro de ti, me enteraré y puedo hacer que no vuelvas a decir absolutamente nada que yo no quiera que digas nunca más. Subí a mi habitación y me tumbé en la cama. Me dolía la planta del pie en el punto donde había estado el agujero y me volvía a doler el pecho también. Me evadí mentalmente, enfrascándome en la lectura de un libro. Así era como me escapaba cuando la vida real se me hacía muy cuesta arriba o demasiado inflexible. Saqué unos cuantos libros viejos de mi madre de cuando era niña y me puse a leer las aventuras de unas colegialas de los años 30 y 40. En sus aventuras tenía que vérselas con contrabatistas, espías, quintacolumnistas o lo que fueran, y las chicas eran siempre muy valientes y siempre sabían exactamente qué hacer. Yo no era valiente y no tenía ni idea qué podía hacer. Nunca en mi vida me había sentido tan solo. Me pregunté si las Hemstop tendrían teléfono. Parecía poco probable, pero no era imposible. Quizá fue la señora Hemstop quien avisó a la policía de la presencia del mini abandonado. La guía telefónica estaba bajo, pero me sabía el número del servicio de información telefónica y solo tenía que pedirles el número de alguien que se llamara Hemstop y vivía en la granja Hemstop. Había un teléfono en la habitación de mis padres. Me levanté de la cama y me asomé por la puerta. No había nadie en el rellano del segundo piso. Con mucho sigilo y rapidez entré en la habitación contigua. Las paredes eran de color rosa pálido, y la cama de mis padres tenía una colcha con un estampado de flores enorme. Había una puerta de cristal que daba la terraza, que recorría todo el lateral de la casa. Había un teléfono de color crema en la mesilla de noche, también de color crema y con adornos dorados. Lo descolgué, vi que daba señal y marqué el número de información sin sacar el dedo de los agujeros del dial para no hacer ruido. Primero el uno, luego el dos, y luego esperé a que la operadora contestara para preguntarle el número de la granja Hemstop. Tenía un lápiz y un libro azul encuadernado en tela titulado Pansy, Salva el colegio, para anotar el número. La operadora no respondía, seguía escuchando el tono de llamada, y por encima oí la voz de Úrsula, la Mockton, diciendo A un niño bien educado, no se le pasaría por la cabeza llamar por teléfono a escondidas, ¿verdad? No dije nada, aunque estoy seguro de que podía oírme respirar. Colgué el teléfono y regresé a la habitación que compartía con mi hermana. Me senté en mi cama y me quedé mirando por la ventana. Mi cama estaba completamente pegada a la pared, justo debajo de la ventana. Me encantaba dormir con la ventana abierta. Las noches lluviosas eran las que más me gustaban. Abría la ventana, me recostaba la almohada, y cerraba los ojos para sentir el vientre y la lluvia en la cara mientras escuchaba el rumor de los árboles. Algunas gotas de lluvia caían directamente en mi cara. Suerte, y yo imaginaba que surcaba el océano en mi barco, medido por las olas. No imaginaba que era un pirata, ni me dirigía hacia ningún lugar concreto. Simplemente navegaba a bordo de mi propio barco. Pero ahora no estaba lloviendo, y no era de noche. Lo único que veía desde mi ventana eran los árboles, las nubes y la línea púrpura del lejano horizonte. Tenía un alijo de chocolatinas de emergencia escondidas debajo del muñeco de Batman que me habían dado por mi cumpleaños. Y me las comí. Mientras comía, me puse a pensar en el momento en que había soltado la mano de Letty Hempstock para coger aquella pelota de trapos putrefactos y recordé el punzante dolor en el pie que había sentido a continuación. Yo lo he traído hasta aquí, pensé, y sabía que era verdad. Úrsula no era real. Era una máscara de cartón tras el cual se ocultaba aquella cosa que se había metido dentro de mí en forma de gusano. Aquella cosa que flameaba el viento en mitad del campo bajo el cielo naranja. Retomé la lectura de Pansy, salva el colegio. Unos espías, profesores del colegio, que se ocupaban además del suministro de verduras, estaban pasando al enemigo los planos de la base aérea contigua a la escuela. Los planos iban escondidos dentro de unas calabacines a los que les habían sacado la pulpa. —¡Cielo santo! —exclamó el inspector Davidson de la célebre brigada de contrabandistas y espías secretos de Scotland Yard. —Es el último lugar donde se nos habría ocurrido buscar. —Creo que te debemos una disculpa, Pansy —dijo la severa directora, con una sonrisa inusitadamente cálida y un brillo en los ojos que le indujo a pensar que quizá la había juzgado mal a lo largo del curso. —Ha salvado la reputación del colegio. —Pero antes de que se te suba el éxito a la cabeza, no deberías estar pensando las conjugaciones para Madame la profesor. —Me alegraba por Pansy en algún lugar de mi cabeza, por más que el resto de ella estuviera invadida por el miedo. —Espera que mis padres regresaran casa. —Les contaría lo que estaba pasando. —Se lo contaría todo. —Y ellos me creerían. —En aquella época, mi padre trabajaba en una oficina que estaba una hora en coche. Yo no sabía muy bien a qué se dedicaba. Tenía una secretaria muy guapa y simpática que tenía un caniche de juguete. Y cuando sabía que íbamos a ir a ver a papá, se lo llevaba a la oficina para que jugáramos con él. —A veces pasábamos por delante de algún edificio, y mi padre decía, —Ese es uno de los nuestros, pero a mí no me interesaban los edificios, así que nunca pregunté qué quería decir eso de que era nuestro, ni siquiera a quién se refería ese nuestro. Seguía tumbado en la cama, leyendo un libro tras otro, hasta que Úrsula apareció en la puerta y me dijo, —¿Ya puedes bajar? —Mi hermana estaba abajo viendo la tele, en la salida. Estaba viendo un programa titulado, ¿Cómo? Un espacio de divulgación que enseñaba a los niños cómo funcionaban las cosas. Al principio salían los presentadores con tocados indios diciendo, —Jau! y profiriendo radículos, gritos de guerra. Yo quería cambiar a la BBC, pero mi hermana me miró con aire triunfal y dijo, —¡Úrsula dice que puedo ver lo que yo quiera y que tú no puedes cambiar de canal! Me quedé allí sentado un rato, viendo a un hombre con bigotes que enseñaba a todos los niños de Inglaterra cómo colocar una mosca en un sedal. —Es mala. A mí me cae bien y es muy guapa. Mi madre llegó cinco minutos más tarde, nos saludó desde el pasillo y se fue directamente a la cocina para hablar con Úrsula. Luego regresó. —La cena estará lista. En cuanto llegue papá, laváos las manos. Mi hermana fue arriba a lavarse las manos. —No me gusta nada, le dije a mi madre. —¿La vas a echar? Mi madre suspiró. —No vais a empezar otra vez como con Gertruda, cielo. Úrsula es una chica muy agradable, es de buena familia y te aseguro que os adora a los dos. Llegó mi padre y nos sentamos a cenar. Una espesa sopa de verduras, seguida de pollo asado con patatas nuevas y guisantes congelados. Me encantaba todo lo que había en la mesa, pero no probé bocado. No tengo hambre, me excusé. —No quiero ser acústica, dijo Úrsula, pero alguien ha salido de su habitación con la cara y las manos manchadas de chocolate. Preferiría que no comieras esas porquerías, Gruyteret. No tiene ningún alimento, es todo azúcar refinado. Te quita el apetito y además hace que se te piquen los dientes, dijo mi madre. Tenía miedo de que me obligaran a comer, pero no lo hicieron. Me quedé allí sentado muerto de hambre, mientras Úrsula le reía todos los chistes a mi padre. Me dio la impresión de que los hacía especialmente para ella. Después de cenar, nos sentamos todos a ver Misión Imposible. Normalmente me lo pasaba muy bien con Misión Imposible, pero esa noche me puso muy nervioso, porque los personajes se pasaron todo el capítulo quitándose las caras para dejar al descubierto sus verdaderos rostros. Llevaba máscaras de goma, y los que se escondían tras ella eran los héroes. Pero, ¿qué pasaría si Úrsula se quitara la cara? ¿Cómo sería su verdadero rostro? Nos fuimos a la cama. Aquella noche le tocaba a mi hermana, y la puerta de la habitación estaba cerrada. Echaba de menos la luz del pasillo. Me quedé tumbado en la cama, con la ventana abierta, completamente despierto, escuchando los ruidos que hace una casa vieja al final de una larga jornada, y pedí deseos con todas mis fuerzas, con la esperanza de que se cumplieran. Deseé que mis padres mandaran a Úrsula a hacer algún recado lejos de casa, y así yo podría ir a la granja Hempstock y contarle a Leti lo que había hecho, y ella me entendería y lo arreglaría todo. No podía dormir. Mi hermana se había dormido ya. Por lo visto, podía dormirse a voluntad. Un don del que yo carecía y por el cual la envidiaba. Salí de la habitación, merodeé por la planta de arriba, escuchando el ruido de la televisión que venía de abajo. Luego, con los pies descalzos, para no hacer ruido, bajé por las escaleras y me senté en el tercer escalón, empezando por abajo. La puerta del cuarto de la tele estaba entornada, y sabía que si bajaba a otro escalón, el que estuviera en la salida podría verme. Así que me quedé allí esperando. Podí oír las voces de la televisión, interrumpidas de vez en cuando por risas enlatadas. Luego, por encima del sonido de la televisión, oía a los adultos hablar. Úrsula dijo, su esposa sale todas las noches. Mi padre respondió, no, ha tenido que volver esta noche para prepararlo de mañana, pero a partir de mañana solo tendrá que ir una vez a la semana. Está recogiendo fondos para África, en el salón municipal, para excavar pozos y para anticonceptivos, creo. Vaya, dijo Úrsula, no creo que yo corra el riesgo de necesitar eso. Se rió. Era una risa aguda y cantarina, que sonaba simpática y sincera, y no a andrajos ondeantes, al viento. Luego dijo, estos diablillos. Un segundo después, se abrió la puerta de la salida de par en par, y Úrsula me miró fijamente desde el umbral. Se había retocado el maquillaje, sus labios rosa pálido y sus largas pestañas. Vete a la cama, dijo, ahora mismo. Quiero hablar con mi padre, dije sin la menor esperanza. Úrsula no dijo nada, se limitó a sonreír, pero era una sonrisa fría, nada cariñosa, y volví a subir a mi habitación. Me metí en la cama y me quedé tumbado en la oscuridad, hasta que me di por vencido y renuncié a dormir. Entonces, cuando ya no lo esperaba, el sueño me envolvió y me quedé dormido, pero no descansé.